¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 3.464 de hoy, 19 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 1, 3, 7, 8. Repito, el número ganador es el 1, 3, 7, 8. Felicitaciones para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!